De todo ya pase, claro que le basta ayer Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo punto en la libreta Al trago la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagabitos, de arriba la bandera viejo Pura doble P Así nomás compagabitos Pura doble P viejo Un líder pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la champagne, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo punto en la libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y bien calados con Pagabito, arriba la bandera viejo, con la doble espejo. Ya, ya, así nomás compa nata, así nomás, Pagabito, chao. Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más, puerto de Mazatlán, dirigiendo la ciudad. Un jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapando la senpai, hay billetes pa' gastar. Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar, con uno tenis night, soy maleante y es lo que hay, muy bueno para las cuentas. Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más, puerto de Mazatlán, dirigiendo la ciudad. Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más, puerto de Mazatlán. Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más, puerto de Mazatlán. Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más, puerto de Mazatlán. Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más, puerto de Mazatlán. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.